cadenilla modelo estrella este es el lienzo del huipil ahí se le van a poner flores en esas partes que ustedes ven es el modelo llega al agua y flor en medio esta es la máquina especial en donde hacen este tipo de trabajo este ya son los lienzos unidos que darán forma a la en agua cuando ahí están para máquina 30 años esta máquina tiene 30 años observen puras figuras geométricas que se van rellenando con los hilos como va tratando los cuadros usas alguna regla o algo o así los dibujas primero nada más unos cuadros unos como base como referencia cuadro en los cuadros que ya saco el modelo pero como si quedan tan perfectos tan la misma medida ya es la práctica así es así es así es así es así es ¿Lleva terminar así el traje, el huipil y la enau? Una semana. ¿Una semana? Sí. Pero ¿cuántas horas? ¿Cómo? ¿Cuántas horas al día? Pues yo empiezo a nueve, a dos. De ahí a cinco a ocho. En ocho. Y en una semana ya lo termino. Y así, sucesivamente, hasta formar esto. Vamos a ver, este es el reverso. Vamos a ver el frente, queda así. Muchos hilos, los cuales después se pasan al revés. Para que quede limpio completamente. Como, el huipil. Este es el trabajo de cadenilla. En Cuchitán.